Voy a la escuela El que no estudia no tiene ninguna oportunidad Para triunfar a la escuela tienes que ir Papel y lápiz para escribir El que no sabe es un ciego que no ve por donde va Escucha bien mi consejo y vive la realidad Sube la loma, vuelve a subir Espero que sube la loma, vuelve a subir A la escuela Sigue, sigue, sigue Ave María, Ronnie, mi hermano Tienes que levantarte temprano para la escuela porque si no Voy a la escuela Voy a estudiar Porque quiero aprender Para mejorar Y así poder dar Un fruto mayor Caminando voy Caminando voy Ronnie, mi hermano Vete pa' allá Hay que aprender Para enseñar A la escuela Oye muchacho A la escuela Pero corre pa' allá A la escuela Fantasía musical Hernán Gutiérrez Dale dedo Dale dedo Hernán Dale dedo A la escuela Ahí Del Ahí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video